Ahora que vengo tumbando la caña, la gente soñada me pide más salsa. Ahora que vengo tumbando la caña, la gente soñada me pide más salsa. Digo el callón a los mojones, el clima caliente, con este brimón a los rostros se pone bravo el ambiente oyente. Ahora que vengo tumbando la caña, la gente soñada me pide más salsa. Una vieja que bailando dio más de cuarenta vueltas, se cayó, tumbó la puerta, todavía la andan buscando. Ahora que vengo tumbando la caña, la gente soñada me pide más salsa. Digo el callón a los mojones, el clima caliente, con este brimón a los rostros se pone bravo el ambiente oyente. Ahora que vengo tumbando la caña, la gente soñada me pide más salsa. Ahora que vengo tumbando la caña, la gente soñada, la gente soñada y la gente, sin it-la es la gente más Ke Dale duro, Puerto Rico Dale duro, Puerto Rico Dale duro, Puerto Rico Dale duro, Puerto Rico Dale duro, Puerto Rico